Música No, pues como a las 5 y media por ahí Vinieron y tocaron el timbre de 3 personas Hubo unos denuncios en negro Eran 2 jóvenes y 1 muchacha Una se quedó, la muchacha se quedó en el hombro del muchacho Como mareada Y me dice, doctor, venga, ayúdeme Que ella está mareada Y cuando yo fui, me encañonaron Me llevaron todo, me llevaron una cartera, documentos 12 mil y pico de pesos Eso pasó esta mañanita Eso fue esta mañanita, ¿cómo eran ellos? Era una jovencita indiesita con una brusa roja Ellos eran indiesitos los 2, los 3 ¿Los 3? ¿Ellos hicieron el atracuaje afuera? ¿O penetraron a la 15? No, no, ellos no penetraron Ellos no penetraron Ellos no penetraron Simplemente cuando yo abrí las puertas Me dice que le ayudara Yo salí a ayudarle Correcto Y yo siempre, bueno, ¿cómo no sale? Y ellos me encañonaron Y me metieron a los mandos de bolsillo Se fueron Se fueron ¿Ellos me dijo, repítanme la hora? Era como las 5 y algo Las 5 y 40 por ahí ¿Ellos van a la 15? ¡Ellos van a la 15! ¡Ellos van a la 15! ¡Ellos van a la 15! Gracias.